¿Qué pasa gente? Estamos de vuelta, hoy vamos a dejar de lado el mundo de los peces híbridos, hoy vamos a hablar como aficionado, hoy en esta afición y este hobby tan incomprendido como la acuariofilia no es la primera vez en la que nos enfrentamos a la negatividad de un familiar o incluso de tu pareja, esa negatividad en poner un acuario en casa, en empezar esta afición incluso, pero ¿qué tenemos que decir o cuáles son los consejos para demostrar que no están en lo cierto? Sin mucho más, vamos a ello. Lo primero y más habitual que te dice tu pareja o padres, un acuario consume mucha luz, y aquí están en lo cierto, un acuario es consumo energético en casa, pero en estos casos ¿cómo podemos debatir algo tan irrefutable? Si partimos de que tenemos un acuario de dimensiones normales y en él tenemos conectados aparatos eficientes, el consumo medio sumando calentador, que este se enciende cuando es necesario, de unos 150 a 200 vatios hora, un filtro de entre unos 8-15 vatios hora y un fotoperíodo de 4 o 5 horas de luz LED de unos 20 vatios, sacando una estimación media de consumo estaremos hablando que ese acuario aumentaría la factura a la luz al mes en la friolera de entre 10 y 15 euros. ¿Extrapolando esto en consumo energético? Sí, un secador de pelo usado más de 3 veces a la semana está muy cerca de consumir lo mismo que un acuario en la factura de luz durante todo un mes. ¿Qué supone este extra en tu vida cotidiana? Sinceramente, absolutamente nada. El punto número 2 es, eso es un trasto y ocupa mucho espacio en casa, y por segunda vez consecutiva, esto es cierto, un acuario ocupa espacio, así que tenemos que ser muy eficientes a la hora de elegir el tamaño. Tener en cuenta factores como el peso, si estamos viendo en un edificio, pero siendo responsables a la hora de elegir el tamaño adecuado, hay que dejar claro que posiblemente ese espacio inerte que había en casa, en el salón, en alguna estancia, lo has llenado de vida, has traído un trozo de naturaleza a ese lugar y con ello los beneficios que más adelante os diré. Y ahora fijaos en este pequeño fragmento de vídeo, esto fue Peter un día en casa, no sé si sienten verdaderamente las vibraciones de la televisión, las vibraciones de la música, es evidente que sí, pero posiblemente sepan apreciar lo que es una melodía, veamos el fragmento. En el punto número 3, un acuario es ruidoso, es molesto, en parte también llevan razón tu pareja o tus padres o algún familiar, pero es algo muy sencillo de solucionar, usando filtros eficientes, manteniendo el nivel de agua en perfecta armonía con la salida de agua de tus filtros, añadiendo que no recomiendo un acuario en lugares de descanso como en tu habitación, ya que tarde o temprano puede causarte molestia por algún tipo de vibración, ya que la filtración se nutre de motores en rotación. En el punto número 4, al final me toca a mí limpiarlo y mantenerlo. No debo mencionar en este apartado que cuando decidimos tener mascotas en casa y seres vivos, debemos ser consecuentes y asumir todos sus cuidados y responsabilidades, mantener en condiciones de salubridad ese pequeño hogar acuático y hacer posible realizar el mantenimiento en momentos que no cause ninguna molestia a la persona que convive con nosotros. Y en el puesto número 5 y más importante, ¿por qué tener un acuario en casa? Podría ser un amplio debate, pero un acuario aporta relajación el tiempo que nos sentamos a observarlo, un acuario aporta sentir compasión por los seres vivos, genera en el ser humano conciencia hacia las especies y su vulnerabilidad. Siempre que he creído firmemente que una mascota hace mejor al ser humano y es algo que necesitamos como especie, conciencia hacia los animales, ya que ellos son y serán los inocentes ante tanta destrucción. Así que tú, aficionado, no tengas miedo, enfréntate a la realidad, diles a tus padres y a tu pareja que el problema no es el consumo energético, demuéstrales que ese espacio inerte se va a llenar de vida en el salón o en la casa y también demuéstrales que vas a ser responsable y te vas a hacer cargo de todas tus aficiones. Sin mucho más, dale a gusta, activa la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.